Uno de los grupos revelación de la escena musical Canarias. Un espectáculo cargado de emociones y tradición. Concierto de jóvenes cantadores, este sábado por la noche en Televisión Canarias. Y después, vive un programa especial de Noche de Taifas con motivo del Día de Canarias. Mayo, mes de Canarias en Televisión Canaria.